El futuro empieza hoy. Nuevo Inoa, experiencia de coloración profesional de lujo en salón. Ahora con un nuevo diagnóstico profesional y una prueba de color virtual para un resultado de color personalizado y profesional. Inoa, potenciado por aceite, fórmula vegana y sin emoniaco para un confort óptimo del cuero cabelludo. Color de alto impacto, 48% cabello más brillante, hasta 100% de cobertura. Nuevo Inoa. En exclusiva en tu salón L'Oreal Profesional. Bienvenidos a todos vocês y bienvenidos a 2023 ao ano Inoa. Nuevo año, nuevo Inoa. Inoa, la coloración pionera desde 2009. El color preferido de las consumidoras y de los pros. 13 años después y con a sua forma absolutamente incomparável, Inoa manténse con un sistema único Oil Delivery System. Y es que Inoa es una coloración que gracias a la investigación avanzada en nuestros laboratorios hemos comprobado que cuanto mayor es la cantidad del aceite y menor la del agua en esta formulación, potenciamos la acción del agente alcalino, monoetanolamina, que da estos resultados de color más efectivos para poder eliminar el amoniaco. Como en L'Oreal Profesional estamos siempre a inovar, Inoa, la mayor y más luchosa experiencia de color, ahora potenciada por alta tecnología, otimizamos la forma con una nueva base llamada Ultra Base, donde fueron removidas las ceras para tener una textura ligeramente más fluida, donde la aplicación en los crecimientos, comprimientos y puntas será mucho más fácil. Con una tecnología ODS mejorada, con un 60% de aceite dentro del tubo de una coloración con fórmula vegana, sin ingredientes ni subproductos de origen animal. La monoetanolamina, este agente alcalino nos ofrece una experiencia sin olor. Mantenemos el mismo tiempo de exposición, 35 minutos, y la proporción de la mezcla, 1 más 1. Con esta nueva fórmula en Inoa, también vamos a incluirnos en el nuevo proyecto de L'Oreal Hair Stylers for the Future. Y es que tenemos un envase mucho más sostenible, con aluminios reciclados, los plásticos también forman parte de este elemento reciclado. Y por supuesto, hemos eliminado las instrucciones en papel, y solo aquí estamos ahorrando más de 60 toneladas de papel. Increíble. Sí, sin duda. Un packaging renovado, donde a través del panetón en el exterior de la caixa, fica más fácilmente identificado el reflejo, y tenemos un lookbar mucho más organizado, más atractivo y más trendy. Bueno, y cosas que cambian, es que tendremos nuevas imágenes para inspirarnos. Nueva fórmula, sin ceras. Mejor experiencia de diagnóstico para las consumidoras, con Inoa AIDI. O que se mantiene? A tecnología ODS, sin odor. El tiempo de exposición y ratio de mezcla. A fuerza de los oxidantes al óleo, 10, 20 y 30 volumes. Las reglas de la cobertura de cabellos blancos y pasado a puntas. Mesmo resultados fieis, al tono que fue aplicado. Tenemos cambios en el pack y en la fórmula. Mas también Inoa cuenta con la mejor tecnología para realizar los diagnósticos. Y es que el diagnóstico es un momento muy valorado para las consumidoras. Y que tenemos que reforzar para hacer trabajos a medida. Contamos con una nueva ferramenta digital que ya tiene disponible. Inoa AIDI. Esta herramienta la podréis descargar en Android y iPhone, bajo el nombre de MyHerIDI. Apenas en 5 minutos pueden realizar un diagnóstico y obtener la fórmula que debemos aplicar. Guau Sandra, entonces puedo tener un diagnóstico súper rápido con la fórmula YAC que debería de aplicar. Ah, y además en algunos casos si no AIDI, si necesito hacer un trabajo previo antes a esta decoloración, también me ofrece estos trucos. Sandra, ¿vemos un vídeo? Para que podamos ver en casa mejor lo que estamos hablando. Claro que sí, que entra o vídeo. ¡Suscríbete al canal! Un montón de cambios en fórmula, packaging y también con una aplicación ID. Pero, ¿te parece ver Inoa, este nuevo Inoa ya en acción? Así que damos paso a los paso a paso de color de nuestros pros. Hola, soy Claudio Pacheco, hair stylist hace 15 años y art director de Chiado Studio. Para mí Inoa es mi coloración favorita. A mi modelo Batool tiene una base natural 6 y todo el resto de cabello con coloración en una altura de ton 5. Iniciei todo el proceso con la aplicación de Metal Detox. Las divisiones que creí para mi trabajo fueron. Comecei por retirar la sección de perfil y de seguida una sección a 5 cm de la línea frontal para un interior en diagonal para atrás. Retirei una nueva diagonal para atrás a 1 cm de la zona frontal. Desta forma, criei un triángulo. Iniciei a mi técnica por realizar un pré-aclaramiento a 4 tons, en la zona frontal, con Blonde Studio 9 Bonder Inside a 20 volumes. Una mezcla de 1 para 1,5 cm. Enxaguei, lavei con un shampoo de Metal Detox y un condicionador y de seguida sequei a 100%. La idea de este aclaramiento fue crear un efecto más monocromático. Para aplicación de cor, realicéi las mismas secciones. Iniciei la aplicación por la zona de atrás, en los crecimientos, con meia parte de 2 y meia parte de 4,15 de Inoa con oxidante rico a 10 volumes. Fue aplicado el mismo tono en todos los crecimientos. De seguida, realicéi un alongamiento inmediato en la zona de atrás y en las laterales con el mismo tono de Inoa. Y en la sección de topo, para un alongamiento, apliquei 7,13 con oxidante de 10 volumes, de forma a crear un ash brown. Mi objetivo fue crear una sinergia con el corte, inspirado en el underground de los años 90, realicé toda la zona de la franja. Hola, soy Juan Frenerreiz, gerartis y director del salón Inés Peluqueros. Para mi, Inoa es la coloración con la tecnología más avanzada. Para mi, el paso inicial del color por supuesto es spray metal detox, para poder conseguir tonos más optimizados. Para aportar mayor dimensión en la zona media, he optado por realizar Wet Balayage con Blonde Studio 8 a 30 volúmenes. Utilizando la técnica de un punto de French Balayage, de esta forma consigo iluminar más la punta y poco a poco degradar hasta la raíz. Una vez conseguido el punto de aclarado con una altura 8, comienzo con la aplicación de Inoa en la raíz, con el tono 6,34 y 6,40 a partes iguales a 10 volúmenes. Y Inoa tiene una paleta de tonos muy amplia, con la que consigo crear todos los tonos que me imagino. El nuevo tono 6,34 es más real, con más visibilidad de reflejo dorado, pero también del cobre. Por eso, en este color he optado por potenciar esa parte con el 6,40. Una vez terminada la aplicación en raíz, aplico el mismo tono en medios y puntas de la zona media posterior, para generar profundidad en la nuca. En el resto del cabello hemos aplicado el tono 6,40 a 20 volúmenes, para conseguir una mayor intensidad en las zonas más visibles. Encontrando ese efecto de dimensión con el Balayage previo, junto con los tonos cromáticos de Inoa, que mantiene todo su carácter, pero con más brillo. Hola, soy Sónia Silva, a Estelaide está a 25 años, propietaria Air Advisor de Models Academy Stallone. Inoa para mí, es la expertise de la cor, associando el luxo y la personalización. Minha modelo Helena tem base natural 5, comprimentos y puntas aclaradas con tono 9. O meu primeiro paso fue a aplicación imprescindible de Metal Detox. Realizei as siguientes divisiones. División de orelha a orelha y la parte de atrás. Y en la sección de la franja, realicei un triángulo invertido. Para el trabajo técnico, comecei por realizar un pré-eclaramiento en la sección del triángulo invertido. Cerca de 3 tons más claros, con Blonde Studio 9 Blonder Insight a 30 volumes, no rácio de mistura 1 para 2. Pois o meu objetivo fue definir o rostro con un tono más claro. Pois a testa es muy pequeña y el efecto de estar más claro aumenta y lleva el tono de la piel y de los ojos. Nas laterales inferiores, con sección en véu, yo fiz Fresh Balayage de 1 punto. 100% fechado, con Blonde Studio 9 Blonder Insight a 30 volumes. Potenciando assim todo o contorno do rosto e efeito de luz. De seguida, enxaguei e lavei com o shampoo Metal Detox e sequei o cabelo a 100%. Realizei as divisões de orelha a orelha e a parte de trás. Iniciei a aplicação pela zona da nuca, nos crescimentos, com o tom Inoa 6.23, 40 gramas, mais 6.35, 20 gramas, mais oxidante rico a 10 volumes. E apliquei em todo o crescimento para criar um efeito mais sombreado e natural. Em toda a secção da parte de trás, alonguei com o mesmo tom dos crescimentos para criar uma zona de maior contraste. Na secção da franja e laterais, apliquei os crescimentos, o mesmo tom Inoa e comprimentos e pontas, o tom Inoa 8.34, mais oxidante rico a 20 volumes. Inoa 8.34, mais oxidante rico a 10 volumes. Comenzamos por Metal Detox. O spray me aporta toda a seguridade em meus resultados de color. He realizado um passo previo pre-aclarando a zona superior com a técnica de French Balayage em 3 pontos, para conseguir um efeito elegante buscando que o tono rojizo que aplicaria posteriormente seja mais visível e difuminado. Tenendo o aclarado a altura do tono deseado em tono 8, comienzo com a aplicación do tono em raiz 5.62, Carmelan, a 10 volumes. Busco criar um ponto mais profundo com os 10 volumes, mas muito visível graças a que no Inoa em novo Inoa contamos com a tecnologia Carmelan, que me encanta, é a fórmula perfeita para conseguir rojos visíveis, mas com um toque frio. Conseguimos rojos super elegantes. Terminada a aplicación de raiz, chegamos aos medios para aplicar outro tono mítico de Carmelan 6.66, creando a fusión perfecta de tono rojo-violeta en raiz, aclarando con rojo intenso en puntas, e que junto ao corte crea um efeito color flash que tanto nos gusta nos editoriales. Sou Hugo Lourenço, é de estar-me há 25 anos, sou diretor criativo do Atmosfera 4R em Lisboa, e Inoa é para mim a revolução de um serviço de coloração. A minha modelo Alba tem uma base natural 5, e todo o resto do cabelo tem descoloração global tipo 8-3. Iniciei o meu trabalho com a aplicação do spray Metal Detox, para uma cor mais perfeita e duradoura. Realizei as seguintes divisões, de orelha a orelha, a parte de trás, secções simples. Iniciei a minha técnica com uma pré-coloração, para criar o fundo de aclaramento, para o meu resultado final ser perfeito. Utilizei o tom de Dialight 743 a 6 volumes, por todo o cabelo, com 20 minutos de tempo de pose. Em seguida enxaguei e lavei com shampoo Metal Detox, e sequei a 100%. Realizei as mesmas divisões, de orelha a orelha, e a parte de trás, e na zona dos crescimentos apliquei Inoa 7-4 com 6-3, com oxidante rico a 20 volumes, para criar um assombreado natural e suave. De seguida, nos comprimentos e pontas, apliquei o tom 744 com oxidante rico a 30 volumes, fazendo um blend para evitar qualquer marcação de cor. Desta forma, consegui um resultado profundo nos crescimentos, e mais vibrante e luminoso nos comprimentos. Inspirei-me nos tons cobres, para me fazer lembrar os finais de tarde, e os sunset com os brilhos e o sol cheio de intensidade, a cor vibrante, já que os tons quentes são atualmente uma grande tendência. Inoa para mim é uma textura perfeita para os trabalhos de color. Paso cero, por suposto, Spray Metal Detox, já é um imprescindível para qualquer trabalho de color e de coloración. Em meu modelo, eu comecei para trabalhar um ple aclarado, já que contava com um color previo em seu cabelo, e era incompatível com o tono que deseo. Começo realizando paneles de 1 cm, aplicando Bloom Studio 8 a 20 volumes, de pontas hacia raiz, deixando 1,5 cm de margem, já que a raiz é natural. Para o color, realizo 3 secciones, zona frontal, intermedia e posterior. Para a técnica de color blocking, comienzo a aplicación na sección posterior, com mitad de 3,4-7-1, mais 1,4-4-20 a 30 volumes, nos primeiros 1 ou 2 cm de raiz. Com esta mezcla, creio um tono brilhante, frio e neutralizante, ao jogar com tonalidades profundas e frias. O tono irrisado me ajuda a conectar com o tono 4-20 que aplicarei na zona de pontas. O tono 4-20 é un color icónico e imprescindible para mi, e me alegra ver que no novo Inoa sigo contando con ele, já que me aporta mucho brillo, aun en mezcla con outros tonos. Unha vez tengo longitude suficiente, me sirvo de unha pala para a aplicación da nova mezcla, 3,4-4-20, máis 1,4-3-0 a 20 volumes, creando un efecto de color invertido, es decir, claro en raiz e oscuro en puntas. En el bloque intermedio, jugaré con os mesmos tonos, pero en esta ocasión, la raiz é máis alargada e en el resto, juego con el tono máis profundo, difuminando ambos tonos ásia as puntas. E para terminar, el último bloque frontal, aplicare el tono 4-20 y 7-1 de raiz a puntas para conseguir el color más claro, ya que con el corte de flequillo me aporta más luz en el frontal y poco a poco pasamos a tonos más oscuros en la zona posterior y con ello consigo el efecto más compacto. Por eso lo llamo efecto de color invertido, claro en raíces y zonas frontales y más oscuro y compacto en la zona posterior. Y hasta aquí nuestro primer ProTrends de este año con el super lanzamiento de Inoa. Adiós.